Música Quisiera ser adentro para estarte agradeciendo A ver si no hay otras botas que puedan viajar en besando Música Quisiera ser aretito y en tus hombros recargarme Música Ya sé que caigo y no caigo más abajo restaurarme Música Quisiera ser aretito Arrozarme en tus cachetes Música Y así saber si no tienes por ellos Los pretendientes Música 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 Quisiera rosarme siempre con tu cara tan bonita Música Quisiera ser aretito Música Música Arrozarme en tus cachetes Música Y así saber si no tienes por ellos Los pretendientes Música 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 Música